La designación irregular ha provocado que la exfiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, sea sancionada. Y es que la Junta Nacional de Justicia decidió suspender por 30 días a la ex titular del Ministerio Público tras determinarse que nombró como fiscal superior adjunta de Piura a Carla Bordiu Zavala, la hija de su amiga y comadre María Zavala Valladares, quien es parte precisamente de este organismo autónomo. Tenemos que ver si esta contratación es una contratación casual, es una contratación por tarjetazo. Lo menciono por lo siguiente, porque según lo que he podido revisar, la defensa de Zoraida Ábalos es que no hay un procedimiento para nombrar a provisionales. Pero eso no significa que ella pueda nombrar a quien quiera o a cualquier persona. Ella tiene que nombrar a las personas que sean más idóneas para el cargo. La relación cercana entre Zoraida Ábalos y María Zavala quedó acreditada desde el inicio de la investigación, que se originó a raíz de un reportaje de Panorama. Incluso durante las evaluaciones para ser miembro de la Junta Nacional de Justicia, María Zavala acepta su amistad con Ábalos. La señora fiscal de la Nación, la doctora Zoraida Ábalos, ella es mi amiga, y por eso se ha inhibido, y por eso yo declaré que tenía intereses de conflictos. Puse ahí, sí, ¿quién? Zoraida Ábalos Rivera. Y ella se inhibió como tenía que ser por decoro. La conducta de la ex fiscal de la Nación fue considerada como una falta grave y se determinó que había incurrido en un grave conflicto de intereses. Para el abogado penalista, Carlos Caro, llama la atención el tipo de sanción aplicada, ya que en otros casos de menor gravedad se aplicaron medidas drásticas. Se le está suspendiendo por solamente 30 días siendo la fiscal de la Nación, habiendo ella simplemente contratado o directamente contratado, cuando en otros casos la Junta ha sido radical, absolutamente desproporcionada, en aplicar, por ejemplo, una destitución. Me estoy refiriendo al caso del doctor Aldo Figueroa, quien presuntamente era juez supremo, quien presuntamente habría recomendado a una persona para un puesto. Y finalmente, a él lo que le aplicaron fue la destitución. Entonces se nota acá el doble rasero. Además, el experto señaló que también es llamativo que no se haya investigado a María Zavala, cuya hija resultó favorecida. Un tema que tendría que indagarse necesariamente, porque estamos hablando aquí de la comisión, digamos, de presuntos actos de tráfico de influencia o posible, digamos, patrocinio ilegal. Entonces resulta un poco raro que existe una sanción para la señora Ávalos, pero no se diga nada respecto a la consejera María Zavala. Cabe señalar que la denuncia de Panorama se dio a conocer en enero del año 2020. Casi tres años después, y tras la denuncia de un ciudadano, la Junta Nacional de Justicia recién emite una resolución.